Vamos con dos noticias, la primera de uno de los próximos fichajes del Barcelona. Se lleva hablando durante largas semanas del fichaje de Franquecie por el FC Barcelona. Tras haber ganado el Scudetto con el AC Milan, el centrocampista marfileño lo tiene todo hecho con el Barça. Sin embargo, no se ha anunciado aún su fichaje y es que, según la información de Calcio Mercato, al igual que sucede con Andreas Christensen, el jugador africano no puede ser registrado en el club azulgrana por falta de ingresos. Según el citado medio, el equipo catalán depende principalmente de las ventas por las que esperan ingresar una importante cantidad. La venta principal será la de Frenkie de Jong, aunque el neerlandés no parece que vaya a poner las cosas fáciles al conjunto azulgrana donde quiere quedarse. Sin embargo, su valor de mercado oscila entre los 60 y los 70 millones de euros y es el principal ingreso que puede percibir el Barça en cuanto a ventas. El principal problema de los blauranas es que no pueden inscribir jugadores debido a su delicada situación económica. Aún con ello, manejan el fichaje de Robert Lewandowski que ha dejado claro que no quiere continuar en el Bayern de Múnich. Todo parece turbio en torno al FC Barcelona, pero, sea como sea, el equipo de Joan Laporta debe vender si quiere cerrar incorporaciones y debe hacerlo cuanto antes. Como dice el citado medio, tanto Frank Kessier como Andreas Christensen son fichajes prácticamente cerrados, pero su anuncio no se ha concretado debido a fallas económicas que el club culé debe solventar antes de finales de junio. Además de las ventas, también se planean ingresos por otras vías en forma de venta de derechos, pero tampoco se ha concretado nada aún. ¿Será capaz el Barça de salir de este tremendo pozo de insolvencia económica? Por tanto, el anuncio oficial de Frank Kessier como nuevo jugador de Barcelona que sigue pendiente, vamos a hablar ahora de Dembélé y las nuevas noticias que llegan del francés sobre el Bayern de Múnich. Al culebrón de Haussmann Dembélé se le siguen escribiendo más capítulos. El futbolista francés vivió una suerte de renacimiento durante el tramo final de la temporada, en el cual fue el jugador más determinante del FC Barcelona. No obstante, el contrato del extremo vence el 30 de junio de este año y las negociaciones para extender el mismo estaban estancadas desde el pasado diciembre. Pese a esto, el buen rendimiento del 7, sumado al deseo de retenerlo por parte del club y su entrenador, obligó a ambas partes a intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, los intentos fueron infructíferos, ya que tanto la institución azulgrana como el internacional con la selección francesa se mostraron inflexibles en cuanto a sus exigencias y pretensiones. El representante de Dembos, Moussa Sissoko, y el director de fútbol del Barça, Matteo Alemani, se reunieron hace unas semanas para continuar las conversaciones sobre la estadía del jugador en el club. Encuentro que solo sirvió para certificar que las posturas de ambas partes están bastante alejadas. Por lo tanto, todo apunta a que el mosquito tiene un pie y medio fuera de la ciudad condal. El gran nivel mostrado por el futbolista bajo las órdenes de Xavi ha llamado la atención de varios de los clubes más grandes del continente que ven al jugador como una oportunidad importante del mercado para sumar calidad y desborde de su ataque. En este escenario, el Paris Saint-Germain fue el primero en tocar su puerta, llegándose a reunir con el agente del atacante para darle a conocer sus intenciones. Sin embargo, con la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva de los parisinos, el fichaje del 7 se ha descartado ya que no entra en la planificación del directivo. Tras ello, el Chelsea se volvió a presentar como alternativa para el campeón del mundo. El conjunto londinense ya intentó su fichaje durante el pasado mercado invernal, pero fueron rechazados por el mismo Dembélé, quien no quería salir del Camp Nou. Ahora estos volverían a cargar por el delantero, que es muy de gusto de Thomas Tuchel. No obstante, tendrán un duro competidor en la carrera, ya que el Bayern de Múnich estaría más que interesado en hacerse con los servicios del de Vernon, según ha informado Sport1. Los alemanes han tenido en su agenda al 7 desde hace tiempo y ya habrían contactado a Sissoko para conocer sus pretensiones, aunque ven complicada la operación debido a las exigencias económicas de Hussmann.